Entrar a un teléfono celular ajeno es un grave atentado contra la privacidad. Azucena me llamó y tú decidiste no decirme nada. Es más, tú decidiste borrar esa llamada. Y eso, eso es un delito. Y no hablemos de la mancha que va a quedar en tu reputación. Ahora que si decides no organizar esta conferencia, está bien, está bien. Acepto tu renuncia en este momento si así lo deseas. Estás cometiendo un grave error al deshacerte de ella. No, mamá. Y por lo que a ti respecta, hoy yo termino contigo. La verdad me voy de esta casa. Voy a intentar recuperar a mi familia y vas a ver que mi vida va a tener otro rumbo. Gerardo, por favor, ¿puedes difundir la noticia de que voy a dar un discurso muy importante? Si iba a ser algo decisivo para mi carrera. Sí. ¿Qué vas a hacer? Gracias, gracias, Gerardo. Lo correcto, mamá. Lo que me hace sentir feliz. Si tan solo me explicaras de qué se trata. Mamá, ¿en verdad necesitas que te explique? Porque yo creo que sabes muy bien de qué se trata. No sé si una nota que decidiste no darme te suene familiar. Con permiso. Sebastián, hijo, qué gusto. A ver, yo quería, yo, yo, yo quise poder volver. No, no, no digas nada, Ramiro. Mira, solo escúchame. Mi mamá está llorando todos los días porque te extraña. Y yo también te extraño. Mucho, en serio. No es lo mismo si no estamos juntos. Yo también pienso lo mismo. Y por eso tomé una importante decisión, hijo. Voy a dar una conferencia de prensa en unos 15 minutos. Yo te prometo que todo va a estar bien. Muchas gracias, Ramiro. Mamá, necesito que vayas a la explanada de la alcaldía Zapata. Nos vemos ahí en un rato. Sí, tranquila, no te preocupes. Voy a ir paso a paso. ¿Verdad? Bueno. ¿Lista? Es que quiero, pero no sé. Vámonos, vámonos. Sebas. Tranquilo, tú puedes. Esto que vas a hacer es muy importante. Mira, como quedamos. Vamos a caminar juntos. Si te angustias, nos detenemos. ¿Me miras? Ok, y veo tres cosas en mi alrededor. Ok. ¿Veo la bolsa de mandados de esa señora? Sí. Ok. ¿Veo el pantalón rojo de ese chico? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy tengo un anuncio muy importante que darles. No, no, Tatiana. No, no, en serio. No puedo, no puedo. No me vengas con esto ahorita, Sebas. Esto que vas a hacer es bien importante, ¿eh? Mira, ven. Un paso tras otro. Uno. Dos. Vas bien, ¿eh? Tres. Cuatro. Como todos ustedes saben, mi lema de campaña es Ramiro, un hombre de familia. Y me he dado cuenta de que he cuidado cada detalle para que todos ustedes sepan que seré un buen representante. Pero me he dado cuenta que descuidé lo más importante para mí, que es mi familia, mi esposa y mi hijo. Todos ustedes lo saben. No es mi familia de sangre, pero es la familia que yo escogí para el resto de mis días. Si te sientes muy nervioso, volteame a ver, ¿ok? Vamos. Es por eso que, que hoy he decidido que mi familia es mi prioridad. ¿Puedo hablar? Sí, claro, hijo. Por favor. Como familia, hay que seguir adelante, porque ninguna familia es perfecta. Todos tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, yo padezco de fobia social. Se me detonó un día que me quedé solo en el centro. Ese fue el peor día de mi vida. Pero también fue el más bonito. Porque conocí a mi papá. No del que nací, pero... Es el que me ha cuidado por cinco años. Muy largo. Sin ayuda de... De mi papá y de mi mamá. Yo no estaría aquí diciendo que la vida es muy difícil. Porque todos ustedes lo saben. Y si ustedes caminan junto a mí y junto a mi familia. Yo les prometo que... Que yo voy a caminar junto a ustedes. A pesar de todas las adversidades. Para que entre todos arreglemos nuestros problemas. Gracias. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. En serio, me estaba muriendo de miedo. Pero te sobrepusiste, Sebastián. ¡Patricia! ¡Bravo! Mi amigo me dijo que caminaste desde el centro juvenil hasta la explanada. ¡Eso fue un gran logro, Sebastián! ¡Felicidades! Muchas felicidades. Creo que todos aprendimos una gran lección contigo, Sebastián. Todo se puede lograr. Sí, en serio, nos lo proponemos. Me da muchísimo gusto por ti, Sebastián. En serio, cuando pensaba que no podía seguir, miraba a Tatiana y a mi mamá y todo se solucionaba. Ya lo dice el dicho. Ojos que bien se quieren, desde lejos se entienden. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¿Ya ves? Todo se puede. Sí. ¿Entonces no va a ceder, señora Consuelo? O sea, ¿prefiere perder a su familia antes de reconocer que usted estaba mal? ¿No me va a decir nada? Bueno. La dejo entonces. Solo dese cuenta de que la vida no es fácil y hay que lucharle y esforzarse para saltar los obstáculos, ¿no? Yo hoy salté uno bien grande y espero que usted pueda saltar el suyo. Voy a probarlo. Está delir, ¿no? Buenísimo. Sí me gustó, ¿eh? Ajá. Traté. ¿En serio o qué traté? Vamos, tranquilo. Mira, mi mamá es necia, pero no es mala persona. Ya va a recapacitar. Van a ver que sí. Sí. Mira quién viene ahí. Al parecer surtió efecto lo que le dijiste. Por favor, perdónenme. Ahí se es. Ahí se dice. No. No. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.